hola que tal amigos yo soy alexander bienvenidos a ralex y en este nuevo vídeo review les muestro a sky ring de transformers combiner wars y al fin les muestro al combiner completo pero antes les presento a todos los miembros este es home que es un jeet militar es más green que es un carro de carrera wheel jack set breaker no lo pongo al fondo porque es negrito lo pongo adelante y a sky links los cuatro son clase de luz él es el único clase voyager y lo que haremos y lo que seguiremos hacer es la transformación para combinarlos y si quieren ver cómo los transformó en las extremidades del combiner aquí en la descripción les dejo los vídeos reviews de cada miembro para que sepan cómo es lo que haremos primero es pasar a transformarlos bueno aquí están transformados y lo único que haremos es combinarlos pero primero decirles que esta parte que es así la verdad que a mí no me gusta por eso siempre los pongo así y la parte de acá igual no lo quiero hacia arriba no me gusta para nada pero no vieron nada pero bueno así es como me gusta que quede así que así que lo que pasaremos a hacer es no hay mucha luz lo que pasaremos a hacer es combinarlos no aquí en esto tienen que entrar a esta parte a esta parte de esta parte de esta parte de modcreen tienen que ingresar acá empujando así y track breaker igual no hay listo aquí tenemos sus piernas y solo faltarían los brazos que Hong pone acá arriba y a Will ya del otro lado no un poco pesadito esta figura se lo espero que no se caiga y aquí tenemos a scary en todo su esplendor no puedo hacer que se vea tal figura en cámara pero vemos que el tamaño es como que el de un clase líder o creo que es un poco más grande si debe ser un poco más grande no pero vemos este vemos que esto está todo cuadrado uy sus brazos son un poco más largos son demasiado largos parece un basquetbolista me voy a retirar la parte de aquí en la mano esta parte de los dedos no sale joder no esta ahora si bueno como les decía sus brazos son demasiado largos si lo ponemos al costado vemos que esta un poco delgaducho muy plano en la parte de acá atrás no se ve bien la perspectiva que tiene pero bueno es lo que tenemos pero igual no tengo mucha queja de esta figura vamos a hacer a ver una comparativa no quiero que se caiga esta figura porque si se caiga se desarma todo vamos a hacer una comparativa bueno hacemos comparativa con Optimus Clases Voyager de 2007 y pucha le lleva como que medio cuerpo y retiraremos y haremos también una comparativa con Greenlock Clases Leader de Age of Extinction y bueno si la verdad que este más grande pensé que iba a ser la diferencia mínima pero al menos si hay un cuarto de cuerpo que le lleva y si no me equivoco creo que antes los Clases Leader eran más grandes y supongo que esos si deben ser el tamaño de Skylines pero bueno retiramos y veremos sus articulaciones la cabeza gira los brazos también hacia adelante hacia atrás hacia los costados muy bien acá también flexiona como que el codo y la pierna también hacia adelante hacia atrás la rodilla también flexiona y lo que haremos es ahora mostrar sus armas la única arma es esta que lo podemos unir así como vieron y ponerlo en la mano acá tiene un orificio se llega a ver en cámara ahí está como que una especie de espada y si desean para que las armas que quedaron sueltas de cada miembro no se les pierdan lo que podemos hacer es ponerlos en sus vehículos o bueno en las extremidades por ejemplo aquí el de en su en la pierna de Skyrim igual el hacha en este lado y luego también esta que viene a ser de How ponerlo acá en su brazo como ven bueno no viene nada pero bueno ahí está en un lado y lo de Willjock ponerlo acá en su ranura no? ahí es donde puede ir pero me gusta ponerlo acá en lo que es la espada para que se vea más grande esta arma ahí está si si mi caja de esta figura es que no es muy estable no? con mínimo movimiento se puede caer no? pero aquí tienen y bueno vamos a tratar de hacer alguna pose ya guardiar a sus armas vamos a ver si se puede ahí está ahí está no? con que cae así? ahí está ahí está el clásico aterrizaje de Superiore y bueno eso es todo por hoy los invito a suscribirse al canal darle like compartir compartir y activar la campanita para que se les notifique que he subido nuevos videos y no se olviden en los comentarios dar sugerencias sobre que otras figuras les gustaría ver próximamente esto fue SkyRain gracias y hasta la próxima chau 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 chau